Cuando me miré en tus ojos Yo quería regalarte un beso Quería abrazar tu cuerpo Todo el tiempo Estás en mi mente Cada día que pasa Quisiera que fueras mi esposa Pero encontrarte en su lado de nuevo Dejas mi corazón herido en dolor Los sueños de ayer Es todo lo que me queda Y nadie me lo podrá quitar Con los sueños de ayer No necesito revivir el pasado Porque mi mente está sin vivo Y me voy a empezar una nueva vida Ya que mi esperanza me queda Mi corazón está tranquilo Con los sueños de ayer Cada día que pasa Quisiera que fueras mi esposa Pero encontrarte en su lado de nuevo Dejas mi corazón herido Con los sueños de ayer Es todo lo que me queda Y nadie me lo podrá quitar Con los sueños de ayer No necesito revivir el pasado No necesito revivir el pasado Porque mi mente está sin vivo Y nadie me lo podrá quitar Debo empezar una nueva vida Debo empezar una nueva vida Ya que mi esperanza me queda Mi corazón está tranquilo Con los sueños de ayer Con los sueños de ayer Es todo lo que me queda Y nadie me lo podrá quitar Con los sueños de ayer Con los sueños de ayer No necesito revivir el pasado Porque mi mente está sin vivo Y me voy a empezar una nueva vida Ya que mi esperanza me queda Mi corazón está tranquilo Con los sueños de ayer 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 Teatro Un sueño de ayer Teatro ğitados Gracias.